Y vamos a bailar cumbia, super good, con mucho sabor Producción y con torre por Ciudad de Puebla Ella toda la banda comienza a danzar, con la cumbia poblana es la mejor que hay Ella toda la banda comienza a danzar, toditos con sus haines, ritmo gozaran Aquel que no la baila, la baila de brinquito, aquel que no la goce, no es polanito La cumbia con sabor, esta doce mejor, la cumbia que tú bailas tiene ritmo y sabor Puebla, Puebla, Puebla El sabor, para la patrulla, el Chas y Lupe Méndez Super good Sonido Ella toda la banda, la cumbia está bailando, ese ritmo poblano se baila en Nueva York Se baila a todas partes, por eso se mejor Aquel que no la baila, la baila de brinquito, aquel que no la goce, no es polanito La cumbia con sabor, esta doce mejor, la cumbia que tú bailas tiene ritmo y sabor Puebla, Puebla, Puebla Super, 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 super Y en Cholulo Puebla, como su cosa Música 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 Música